Yo jackeo tu sistema, yo controlo el protocolo Tú sabes, yo re, mi fa, sol, yo domino el reino solo Welcome friends, yo soy la party Ellos me hatean porque la praga de su novia pone ¿Te quiero un babi? Golpeo con derecha, distancia con la zurda Domino tu palacio, como príncipe zamunda Mi guardia está alta, doy el golpe decisivo Quieren ganar un partido que no pueden jugar porque están perdidos No quieren trap, no quieren swag, no quieren plagas Amor de barrio, nigga aquí la calidad si se paga Soy la dinamita, tu gente se divide La mía se multiplica Soy la evolución, la revolución negra de Spain El orgullo de Senegal y de la isla Balear Baba Karen Si tu mente está cerrada y ahora hay que se abra Amigo casi esa conciencia, cara te taladra Me estemean en tu esquina y tus perros no ladran Yo no escribo letras, baudizo palabras 8 de agosto, del 91, suelto fuego y bajo humos 4x4, jodo tu tránsito, si piso a fondo, que monomático Tu me hablas de business, tu me hablas de calle Nigga, I got it Tu me hablas de negro, yo ya tengo negros Nigga, I got it Tu me hablas de fama, tu me hablas de haters Nigga, I got it Tu me hablas de bitches, código Da Vinci Nigga, I got it Tu me hablas de business, tu me hablas de calle Nigga, I got it Tu me hablas de negros, yo ya tengo negros Nigga, I got it Tu me hablas de fama, tu me hablas de haters Nigga, I got it Tu me hablas de bitches, código Da Vinci Nigga, I got it I'm a boss African fresh Y tengo tu reino Prendido a mis pies Amor de madre Eso resalta Diamante negro De perla blanca Disparo frases Ponte a cubierto ¿Sabes de libros? Mi mente es un libro abierto Soy la polla Fuerza africana Yo estoy bautizado Spanish Obama Yo soy de calle De esta dictadura Ellos no quieren la guerra porque saben que mi piel es mi armadura Hablo de kilos No quiero gramos Matando haters Piano. Piano. Piano, Piano. 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 Piano Gracias por ver el video.